¿Qué es esto? Al parecer es una carta, sobre la antigua historia sobre los Floppa. Aquí dice, que hubo una guerra contra los bingos. La leeré. A ver, en el año 1945 la República Independiente de Flopilandia tuvo una guerra contra Bingoland, en la cual peleaban por un conflicto que hubo entre las raza memes. ¡Qué fuerte! O ya puedo escuchar a Floppa llegar, a ver qué pudo traer. Hola Dogge, pude conseguir ropa, nos puede proteger contra el frío, no pude encontrar a Soga, pero yo sé que no está muerto, vamos, pruébate la ropa, ojalá nos quede, creo que es de nuestra talla. ¿Pero qué es esto Floppa? ¿Qué es esto que conseguiste? Son cintas de la bandera de Filipinas, ya sé que es una basura pero fue lo único que encontré. Creo que no debería decirle, lo de la guerra de Bingoland.